¡Ah! ¿Y con quién estás hablando? ¡Ah! ¿Con quién estás hablando, maldita? ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa de que yo no necesito absolutamente nada! ¡Ya te he dicho que me dejes en paz! ¡A mí nunca me dejes tomar nada! ¡No me trates! ¡Y me moleste! ¿Y qué pasa que yo venga a tomar? ¡No me moleste! ¡Ya te he dicho que es encargo! ¡A mí por lo menos me da felicidad, no voy! ¡Tú eres enojado! ¡Porque quemas mis cosas! ¡Ah! ¿Porque quemas mis cosas, alma? ¡No me trates de... ¡Sí! ¡No me moleste! ¡Cuando yo quiera tomar! ¡Cuando quiera yo me tomo! ¡No me molestes vos! ¡No me molestes vos! ¡Y déjame en paz! ¡Ahorita me voy a seguir tomando y no quiero que me molestes! ¡Ya! La perra no entiende ¡Ah! Quisiera ya no hacerle nada, pero la perra no entiende ¡Necesito pedir ayuda! ¡No aguanto más! ¡No es lo mismo! 9-1-1 ¿Cuál es su emergencia? ¡Buenas tardes! Sí, por favor, necesito pedir una pizza ¿Sabe usted que está llamando a la línea de emergencias? ¡Sí! ¿Me podría dictar el menú, por favor? Entiendo. ¿Hay alguien cerca de usted que le impida realizar esta llamada? Sí, con... con doble queso, por favor ¿Se encuentra herida? ¿La ha lastimado? Sí, sí, con... con champiñones y peperón, está bien ¿Me ayudas con tu nombre, por favor? Sí, eh... Camila Andrade Oye, estúpida ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? Estoy tomando pedido ¿Y encima es mi teléfono? Ya te he dicho que no cojas mis cosas ¿Con qué permiso coges mi teléfono? Dile... dile que estás ordenando una pizza Y que es una sorpresa ¡Ah! ¿Y con quién estás hablando? ¡Ah! ¿Con quién estás hablando, maldita? ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¿De qué? Yo no necesito absolutamente nada No me importa nada, aquí se hace lo que yo digo ¿A qué tienes que hacer? Camila, Camila, ¿estás ahí? ¡Cuelga ese teléfono ahorita! ¡Que cuelgue te estoy diciendo! Necesito unos segundos más en la llamada para poder rastrear tu ubicación ¡Cuelga en este momento! ¡Cuéllate en la pizza! ¡Cuelga! ¡No necesita absolutamente nada! ¡No necesita ninguna pizza! ¡Listo! ¡Logramos! ¡Cuelga el teléfono! ¡Cuelga el teléfono! ¡Nadie está encargado! ¡Muévete! ¡Muévete en este rato! ¡Muévete en el teléfono! ¡Aló! ¿Qué fue, socio? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Ya tienes lista a esas chicas? ¡Bacán! ¿Es que ahora nos topamos? Pues para continuar Que me quedé con ganas de esa... Esa morenita que sacaste para mí estaba hermosa ¡Ah! De mi mujer no te preocupes que... Ya le... le di su lección para que no me moleste ¡Listo! Entonces en 20 minutos Vamos a seguir con Timan Te la voy a dar de esas chicas, ¿listo? ¡Chau, chau! ¡Ya te paso! ¡Listo! ¿Quién está golpeando? ¿Quién llamaste? ¿Quién está la persona de la pizza? ¿Para qué pides pizza? ¡Ya te dije que no cojas nada sin mi permiso! ¿Quién? La pizza ¡Ey! ¡Espera, espera! Tiene derecho a guardar silencio ¡Señorita! ¡Señorita, se encuentra bien! ¡Vas a ver una estúpida! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Todo esto es por tu culpa, maldita! ¡Todo esto es por tu culpa, maldita! ¡Vas a ver! Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor Si te retiene, te insulta, te pega, no te confundas, eso no es amor No estás sola, denuncia a tu agresor No estás sola, nada, no te confundas Gracias.